¿Dónde están los que apoyan y seguirán apoyando a Carlos José Guevara Barretínez? El orgullo de Achaguas, para mí el festivalero más arrecho que haya parido la llanura inmensa. Esto es el RIP.com ¿Quién es el contrapunteo o no es el contrapunteo? Sí. ¿Quién es el contrapunteo o no es el contrapunteo? ¿Quién es el contrapunteo? ¿Quién es el contrapunteo? Querido Estado Tunes, este canto va a ganar. Yo soy Hernando Castillo, con un tratamiento claro. Y siempre me hago de costa, no hay que contarme la sol de mi sugero. Y para cantar, un tronito, escuchadito, Castillo, siempre soy bien. ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! ¡No hay que contarme la sol de mi sugerencia! Escucha compadre mío, escucha compadre mío, llévalo Víctor Castillo Escucha compadre mío, de Mara de Canarito, de Arco muy marido Si no le duelen los veos, quiero escucharle el rugido Y un aplauso para este público que está bien bueno entre reído Que no se reta conmigo, y no se reta conmigo porque lo que ha asustido Porque lo que ha estado así, el arco está y lo vestido Usted es un palo de camisa y además tiene a podrido A ver, no ha estado conmigo, como que lo está diciendo, dice que esto no es camisa Me gusta compadre porque es con aquel que le improvisa Y eso le compra porque es en versión que usted pisa Eso le compra conmigo, escúchame con Castillo Juan como el tira de camisa Oiga, mi bien, ¿quién es que es que improvisar? ¿Quién está que improvisar? Y la memoria es que riza Oiga, mi bien, ¿quién es que es brisa? Y la memoria es que es brisa Oiga, mi bien, ¿quién es que improvisar? Que te castiguen, yo también tiro mis versos Yo también tiro mis versos a la hora de cantar Mujeres bonitas, la vista, mujer bonita La vista, mujer bonita No va a ser que no lo haga La vida, mujer bonita Mujeres bonita Mujeres bonita No existe cualquier lugar No existe cualquier lugar Mujeres bonita Como la pureña No va a ser que no lo haga No va a ser que no lo haga No va a ser que no lo haga No se mete con mi pico Que es lo que va a llevar leña No se mete con mi pico Tanto a tanto yo me voy a llegar Eso es lo que te digo Tienes que la cara de hacer Soy un cobrado plioñito Nacido y creado en la chava Es de mi cuarto bonito La chava no es cerrado Cuando te quiero, pueblito Tienes que reconocer Los dos de este gratuito Con los controladores que está todito Tiene un brito